para seguir con la con la agenda quiero presentarles a claudia córdoba consultora de ciberseguridad de trust network quien nos hablará sobre enfocarnos adecuadamente la ciberseguridad la ciberseguridad de la red bienvenida claudia ok buenas tardes me tocó la hora más pesada pero espero que esta información que vamos a presentar sea de su utilidad vamos a hablar acerca del enfoque adecuado para los planes de ciberseguridad la ciberseguridad se ha puesto de moda todo mundo está hablando de ciberseguridad pero sabían que el cibercrimen avanza al 20% anual quiere decir que cada año el cibercrimen avanza un 20% eso nos hace preguntarnos si en realidad los planes de ciberseguridad que estamos haciendo están bien nosotros como empresa hemos trabajado durante 20 años en ciberseguridad y hemos visto que la ciberseguridad ha evolucionado de los ataques el cibercrimen ha evolucionado pero lastimosamente nuestras tecnologías nuestras soluciones no han avanzado tanto porque seguimos teniendo los mismos infraestructuras los mismos pensamientos de ciberseguridad desde que empezamos pensamos que ciberseguridad es una solución y hay un grave problema porque estamos enfrentando como les decía los mismos problemas casi siempre cuáles son los mayores problemas que se dan a nivel de ciberseguridad bueno uno es la brecha de datos o el robo de información y el otro es el robo de credenciales a través del phishing y eso es lo que trae lo que lo que el cibercrimen intenta acceder cuando se sufre un problema de ransomware robo de información un ataque informático en su infraestructura el target o el objetivo siempre van a hacer al final los datos entonces si el cibercrimen avanza anualmente a niveles agresivos tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo mal o qué es lo que está fallando en nuestros planes de ciberseguridad y el problema es que pensamos en ciberseguridad y lo primero que pensamos es un producto y ciberseguridad no es un producto ciberseguridad es un ecosistema que tiene que ver con soluciones tecnologías procesos planes de recuperación planes de respuesta planes de contingencia y la otra parte es la las personas usted puede tener el mejor sistema de seguridad de monitoreo pero si un usuario recibe un correo de phishing y envía sus credenciales a alguien en rumania todo su sistema de seguridad se cayó porque porque la persona es la que puso en riesgo la información y ahí es donde debemos de enfocarnos porque nosotros no estamos asegurando switches routers servidores sistemas operativos lo que estamos asegurando es la información y ese es el enfoque que se le debe de dar adecuadamente a los sistemas de seguridad que podamos hacer un enfoque un enfoque adecuado a la información privilegiada la información privada la información confidencial las brechas de datos se han puesto de moda en nuestra región el salvador ha estado sufriendo muchísimos problemas de ciberseguridad saben que el 80 por ciento de nuestros documentos de identidad están en línea al acceso público no necesita que nadie se lo envíe está allí cinco millones de duis andan en en todo el internet con nuestros datos con nuestros números de duis fotos direcciones teléfonos correo toda nuestra información toda nuestra identidad está gratuito en internet porque hubo una brecha de seguridad en una institución hubo también una exfiltración de datos en un ministerio acerca de información de nuestros niños de nuestros adolescentes y así ha habido muchísimos brechas de seguridad y que han robado no han robado switches no han robado servidores han robado información entonces el enfoque de ciberseguridad que debemos de dar es hacia la información hacia nuestros datos nuestros archivos información confidencial información de planillas de gastos de planes ese es el enfoque que debemos de tener al momento que pensamos en nuestros planes de ciberseguridad pero para qué podría querer un atacante un criminal la información bueno hay diferentes razones primero lo que hemos visto en el salvador es lo que se conoce como activismo una manera de protesta contra ciertas iniciativas son sobre ciertas decisiones hay personas que toman en una manera de protesta con atacar la tecnología la infraestructura de una institución y eso es una forma de manifestarse de hacerse oír de hacerse conocer eso es lo que se conoce como activismo también la venta de datos personales da un 1400 por ciento de retorno de inversión o sea si se quiere dedicar al cibercrimen va a tener ganancias ilimitadas porque y tiene el 95 por ciento de que los casos de cibercrimen no se investigan no hay manera de poder conocer quién robó esa información quién a quién sacó esa información de las de las empresas de las instituciones entonces es un negocio donde nuestros duis nuestra identidad se vende para para seguidores de facebook todas esas identidades robadas de nuestros perfiles es vendido después como seguidores de en ciertas plataformas de redes sociales otro otro forma como se usa la información filtrada es para lo que se conoce como la ciberguerra el problema de ciberseguridad es que lo seguimos pensando de manera doméstica seguimos pensando que la ciberseguridad o el cibercrimen trabaja un muchacho estudiante allí en una cuarto oscuro no ya los ataques ya se venden yo me puedo vender para atacar cierto país cierto gobierno cierta institución y viendo mis servicios entonces ya hay una ciberguerra que se están dando se han dado guerras entre países a nivel de atacando infraestructuras tecnológicas estados unidos atacando irán en 2014 corea del norte con estados unidos también ya para hacer que sus infraestructuras caigan sus planes sus iniciativas caigan y con por qué es exitosa la ciberguerra porque todos dependemos de la de la tecnología todos dependemos de un dispositivo de una aplicación de una infraestructura entonces la ciberguerra es ha existido y se han dado diferentes casos también ya se habla de ciberterrorismo que hace algo también muy grave el robo el fraude y el acceso a información privilegiada o información confidencial entonces cuál es el problema si estamos implementando soluciones de seguridad por qué seguimos teniendo los mismos problemas por qué porque respondiendo a estas simples preguntas dónde está nuestra información crítica dónde se encuentra quién tiene acceso a esa información qué cómo se utilizan esos documentos y cuáles son los documentos que vamos a proteger preguntémonos si el dueño de la empresa el gerente nos pregunta ok Juan dónde está la información crítica de la empresa cuál es el porcentaje de información confidencial que tenemos en la empresa es muy difícil poder responder porque para eso necesitamos hacer una clasificación de información y la mayoría de veces hacemos la clasificación de documentos de forma manual y eso tarda siglos en poder hacerse la clasificación y con cada archivo de cada usuario de cada computadora es una tarea titánica entonces la clasificación de información o la clasificación de documentos tiene que ser algo que se pueda automatizar por qué porque necesitamos responder a esta pregunta dónde está la información crítica está en la nube, está en los buzones de correo, está en los servidores o está en la computadora que se lleva y se trae todos los días la recepcionista, el auxiliar contable muchas veces nos enfocamos en asegurar la información de los servidores pero la información confidencial no está allí la información crítica muchas veces está en la computadora de la recepcionista en la computadora que está allá en el sótano, en el auxiliar contable donde están un montón de papeles, allí está la información crítica, la información confidencial pero cómo lo vamos a saber a través de la clasificación automatizada de documentos esto lo hacemos con nuestra solución que se conoce como criptos criptos automatiza ese proceso esa tarea titánica de ir con cada archivo, cada usuario, cada computadora la solución se encarga de hacerlo de forma automatizada de hacer una búsqueda de toda la información, de todos los archivos, de toda la empresa de forma automatizada se escanean, se buscan tanto documentos en reposo como documentos en movimiento muchas empresas están haciendo respaldos de archivos que tienen 15 años de obsolescencia y no sabemos y están ocupando espacio en nuestro storage durante tanto tiempo y esa información ya no se utiliza entonces esta solución se encarga de mostrarle a usted el nivel de obsolescencia de sus archivos el nivel de cantidad de información confidencial que se tiene en la empresa cuáles son los usuarios que tienen esa información confidencial y cuánto cuesta eso es lo más importante cuánto cuesta que se pierda un archivo cuánto le costaría a la empresa sufrir una brecha de seguridad lo tenemos de forma visual podemos presentarle a los gerentes tenemos esta información que está confidencial que es crítica que si se pierde le costaría 2 millones de dólares a la empresa tenemos que protegerla y la solución le ayuda a implementar mejores proyectos de seguridad entonces nuestra solución le hace ese proceso de clasificación manual lo pasa a una manera automatizada y lo hace en meses ya no se va a tardar años en poder identificar esos documentos en poder alimentar o poder mejorar su proyecto de DLP porque la mayoría de las veces nos pasa queremos sabemos que hay brechas sabemos que se dan y que hacemos pongamos DLP pero el DLP no le va a solucionar el problema de las brechas porque el DLP necesita que le digan cuál es la fuente de información el DLP necesita la clasificación de información y esta solución se integra con su proyecto de DLP y le dice esta es la información confidencial y entonces se aplican las políticas del DLP para poder proteger la información otro y también le puede mostrar de manera visual al usuario una etiqueta para que el usuario sepa cuál es la información confidencial la información restrictiva y ustedes puedan tener de una manera disuasiva una manera de que el usuario pueda evitar compartir información cuando ya se sabe que es confidencial ¿Cómo se hace? ¿Con keyword phrases? no lo hace de acuerdo al perfil de la empresa se hacen diferentes estudios dentro de la herramienta y ella le aplica la categoría a los metadatos los datos no se copian no se le saca un backup no se respalda solo se verifican los metadatos del archivo y se etiqueta para que luego ustedes puedan implementar un proyecto de DLP de manera exitosa otro de los problemas que hay con respecto a los temas de ciberseguridad y que hemos estado que está muy latente en estos días es el robo de credenciales el phishing se sabe que es un problema actual y que decimos no hay solución al phishing la mejor solución al phishing es educar al usuario pero ¿quién confiaría en sus usuarios? nadie ¿verdad? ese criterio humano de la capa 8 nos cuesta mucho confiar en un usuario entonces ¿y qué es lo que quieren? cuando llega un correo de phishing diciendo que haga un reset de su contraseña un correo de soporte de Microsoft lo que se quiere son credenciales hemos visto casos donde el usuario está en El Salvador pero su correo se lo están accediendo desde Rumanía desde Siberia desde Yugoslavia pero ¿cómo si el usuario está aquí? porque le robaron sus credenciales porque le llegó un correo diciéndole soporte Microsoft cambio de contraseña y el usuario hace el cambio ese problema del phishing expone toda la información crítica de la empresa a través de un descuido del usuario ¿cómo podemos evitar el phishing? bueno, implementando herramientas que se conocen como passwordless se calcula que en 10 años las contraseñas ya no van a existir se necesitan tecnologías que ya no dependan de las contraseñas porque todos sabemos que las contraseñas son el factor más débil de toda la cadena de custodia de la seguridad de la información entonces lo que es lo que se quiere lo que la tecnología está demandando que ya no dependamos de las contraseñas que ya no sea necesario que venga un usuario y que 80 veces al día tenga que estarle haciendo un reset de contraseñas ¿cómo lo hacemos? a través de algo que se conoce como un PASC un PASC es un Batch que en lugar de que el usuario tenga que ver en su celular en su autenticator el código y después meterlo a la aplicación y en lo que se tardó el código ya expiró y no puede entrar hay que estar presente al momento de ingresar al sistema, al aplicativo al correo entonces si llega un phishing robándole credenciales no importa si hay ya credential stuffing que el credential stuffing es una base de datos con contraseñas robadas yo puedo ir a consultar en internet estas contraseñas y verificar si hay alguna contraseña que está en esa base de datos no importa porque ya tengo un PASC ya tengo una llave de acceso entonces esta es la única solución que es anti phishing que le permite poder protegerse y ya no depender del criterio del usuario para poder saber para poder proteger el acceso a los diferentes sistemas esta solución es una PASC de la marca de Yubico así que estamos a la orden en lo que ustedes necesiten por favor implementemos soluciones de ciberseguridad de manera adecuada de manera consciente de manera constante a través de nuestro día a día ¿por qué? porque nuestra mayor necesidad después de los problemas biológicos que se tienen que llenar la otra sensación que el usuario humano necesita tener es la seguridad y más en la parte de tecnología que es ahora con todo lo que dependemos así que muchas gracias y